LOS SOSIBIOS 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 A VEN Y COLÓQUES, SOSIBIOS, ROCO ALÍA ESI DADLE MÁ NIÑA SOSIBIOS SOSIBIOS ME ESTÁ DURBIENDO ESE SOSIBIOS AÍ VENGA PAÍ PASÍ DIGO MI PAPA DE ÍNCALIDÓ ¡Alto! ¡Quieto! ¡Hay animales de ir a decir! ¡Más rato! ¡Más rato! ¡Más rato! ¡Más rato! ¡Más rato! ¡Más rato! ¡Papá! ¡Papá! ¡Fuertas duras! ¡Listos de guardias! ¡Listos de guardias! ¡Listo! ¡Listos de guardias! ¡Listos de guardias! Vamos a salir sin mutanio en la desaca señores, vamos a salir sin mutanio. Nadie se dispara mucho desde el diente hombre. ¡Está saliendo! 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 ¡Fuerta asegurada! 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 3 4 5 Un Permisoorro Udi Juan 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 el la el 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 al el 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 No, no, no. Lluvia, vuelta. Lluvia, vuelta. Cuarta, dejado. Lluvia, cuarto. Lluvia, cuarto. Listo. Lluvia, quito. Lluvia, ¿de cuánto me acabo? Pronto, sáquenme de espaldas.